Bueno, vamos a empezar a comentar un poco el tema que nos convoca hoy, como es la utilización de estos proyectos y productos de toda la vida académica del pregrado de los estudiantes del programa de licenciatura en educación básica, con lengua castellana, pues hemos querido hacer un pequeño recordatorio de cómo este proceso de investigación formativa se ha convertido en un eje central del ejercicio pedagógico e investigativo del programa y pues obviamente en un soporte muy grande del Instituto de Educación a Distancia, como ha sido reconocido en distintos escenarios. Entonces, para eso me he permitido recordar algunas cosas para los estudiantes, para los compañeros docentes y para los todos presentes de cómo opera este modelo de investigación formativa en el Instituto de Educación a Distancia, como lo podemos ver acá, es el eje central de un ejercicio pedagógico que ya lleva alrededor de unos cinco años, tiene experiencias más antecedentes, obviamente, mucho más antiguos, pero que hace más o menos unos cinco años se ha convertido en un dinamizador de las prácticas pedagógicas de los estudiantes de la licenciatura. Esto se activa obviamente desde diferentes escenarios, y han ido progresando. Este esquema que está hoy acá es el esquema actual, pero esto nunca estuvo así de estructurado. Y posiblemente tenga que ir cambiando, porque precisamente la investigación lo que nos permite estar a día, a través de nuevos escenarios para preguntarnos sobre problemas sociales, y la respuesta que es de la universidad la podamos dar a ella. Entonces, el programa está conectado a la política de investigación formativa del Instituto de Educación a Distancia. Allí en el programa están los estudiantes. Los estudiantes, hay que hacer una mención muy importante, yo siempre lo digo en todos los eventos donde hay una investigación informativa, si los estudiantes de la licenciatura sería imposible activar cualquier ejercicio serio de investigación. Porque si bien los docentes tenemos algunos conocimientos y algunas iniciativas para investigar, nos queda muy complicado asistir a todos los escenarios reales del mundo académico, como de nuestras educaciones de básica y secundaria. Y son ustedes los estudiantes los que van a esos lugares y nos permiten a nosotros tener datos reales de lo que está sucediendo en la escuela, en el campo de la enseñanza, en el campo de las diferentes líneas de investigación que nos proponemos desde el programa. Entonces, hoy por ejemplo vamos a ver que unos estudiantes se dieron a un esfuerzo de cinco años trabajar en un proyecto para podernos entregar unos insumos a quienes. Primero por un lado al grupo de investigación que también es una creación de hace más o menos año y medio que se llama Algonautas, que hay compañeros que conforman ese grupo, el profesor Cigna y el profesor Eulio. Y pues esperamos que ojalá podamos tener más integrantes o más grupos en el programa porque yo sé la calidad de los docentes que tienen el programa y que podemos trabajar en construcción de esos escenarios. También desde los seminarios de investigación, que también aquí hay profesores que tienen muchas experiencias con eso, la profesora Margarra, la profesora Julieta, bueno creo que todos, de un lado hemos estado conectados a esos procesos de investigación. Y obviamente pues aquí, por este lado, tenemos los docentes como dinamizadores y también personas claves para que el proceso no de caiga. Por otro lado, el comité curricular es un bastión de apoyo en el diseño de las políticas, en el planteamiento de nuevos proyectos y en el diseño de las estrategias para que esos proyectos puedan caminar y puedan hacerse realidad. Esto obviamente beneficia a las instituciones educativas también en el contexto real de nuestra acción. El real interés de nosotros no es tener proyectos para graduarlos y sacar una nota. El real interés de nosotros es poderle proponer a la sociedad, a las instituciones educativas, cambios, transformaciones reales, propuestas para afectar sus problemáticas. Ustedes saben que la escuela es un mundo muy complejo, un mundo muy potente, pero también un mundo lleno de contradicciones y de necesidades que nosotros, como docentes universitarios, ustedes como docentes o futuros docentes de las instituciones educativas son la responsabilidad social es altísima y de eso se trata todo esto. A la larga lo importante de esto es que el ejercicio pueda llevarnos a transformar en algo la realidad educativa, al menos de nuestra región, sino del país. Esto está conectado al Comité Central de Investigaciones, es decir, es el organismo que genera las políticas centrales de investigación de la Universidad de Colima y pues en ellos estamos en constante diálogo, estando así que nuestros proyectos como los que se presentan hoy ya fueron reconocidos por el Comité Central de Investigaciones, el grupo de investigación también es reconocido por el Comité Central de Investigaciones ha hablado. Entonces digamos que toda esta estructura también conectada a la coordinación de investigaciones de un ideal en las que nos permiten hacer este tipo de ejercicios pedagógicos. Entonces uno cuando mira estas estructuras uno entiende que esto tiene una gran complejidad, que esto no es fácil de hacer y por lo tanto cuando suceden ellos como el de hoy, uno no tiene nada más que sentirse satisfecho porque los esfuerzos de ustedes y los de nosotros pues presentan al final resultados en medio de escenarios que tampoco son los ideales, ustedes conocen las problemáticas, no solo el escenario educativo nacional sino el escenario educativo de la Universidad de Colima. Entonces en medio de esas crisis, en medio de esas luchas, poderlos obtener resultados como los que hoy vamos a presentar pues es muy duro para la academia y pues para nosotros los que estamos constantes en este ejercicio. ¿De dónde van a ser el proyecto que vamos a presentar hoy desde el Estado de Lavares? Inicialmente se placeró en el 2008 el proyecto Caracterización y Transpectiva de la Guardia del Estado Liberario en el que se trabajó con instituciones educativas de Cundinamarca y Tónima, que todos los compañeros como compañeros hoy como jurados han trabajado de alguna manera en diferentes regiones, en Girardot, por ejemplo la profesora María Iria, la profesora guay y la profesora, la profesora nacional, la profesora de Cundinamarca y la profesora de Cundinamarca y la profesora de Cundinamarca y la profesora de Cundinamarca también nos acompañaron estos proyectos. Entonces, podemos ver que este proyecto de caracterización nos permite a nosotros hacer un rastreo a nivel nacional de cómo está el tema de la enseñanza, de la literatura, de las instituciones educativas de básica primaria y básica secundaria. Allí descubrimos muchas cosas y entendemos, entre pequeñas conclusiones que podíamos plantear hoy, es que nos llamábamos en ese entonces el canal literario informativo de las instituciones y está petrificado. Se nos quedamos con la lectura de los libros de texto de los años 80. En nuestras escuelas y nuestros colegios la literatura se quedó estancada y en el tiempo, ni las nuevas estéticas, las nuevas propuestas, los nuevos géneros, hibridados, no llegan al aula. Entonces dijimos, no nos sirve diagnosticar eso y quedarnos con el diagnóstico, porque precisamente la legislación cognitiva lo que quiere plantear es soluciones. Entonces, ¿qué nos propusimos? Pues entonces empecemos a atacar esos problemas en la escuela. Y entonces se nos ocurrió la idea de que uno de los grandes ausentes de la escuela era la policía. Lamentablemente, la policía, ese valor estético tan alto para la raza humana, ha sido olvidado por la escuela, por los docentes, por los planes de estudio, por los pedis, etc. Entonces nosotros nos propusimos a levantar un proyecto que tuviera que ver con renovar ese cambio literario informativo del ferrovo y eso es de lo que nos van a hablar los estudiantes que nos acompañan. Pero además nos dimos cuenta que muchas de las formas, las prácticas pedagógicas sobre las estrategias, las didácticas, las formas de enseñanza, también se han quedado de una manera historia en las aulas. No se ha renovado la práctica pedagógica como uno quisiera, con la inclusión de nuevas tecnologías, con la inclusión de nuevos escenarios pedagógicos. Entonces, a pesar de la base de las teorías como el constructivismo, vemos que en la escuela todavía el conductismo parece que está siendo el rey en las aulas. Entonces también dijimos, bueno, tenemos que proponer, si además vamos a proponer una lectura, unas nuevas lecturas para el salón literario, pues propongamos una nueva estrategia y en ese estado. Obviamente, esto es un proceso, uno aquí cuando habla en tres minutos dice lo que se ha hecho en cinco años, pues uno falta a muchos escenarios. De lo que significa proponerse un colectivo a hacer todo ese tipo de ejercicio. Entonces, ese proyecto se presentó al Comité Central de Investigaciones, fue aprobado por el Comité Central de Investigaciones. Entonces, los estudiantes de aquí, la mayoría de los que nos acompañan hoy, fueron auxiliares investigadores de ese proyecto. La universidad se reconoció por su ejercicio algún dinero, entonces eso es un nuevo escenario que también nosotros ganamos desde este proyecto, que los estudiantes que se suben a esos proyectos reciban también algún tipo de, ¿cómo se llama el escenario? Estímulos. Estímulos económicos, aparte pues del ejercicio de investigar y de producir con los ingresos. Entonces, en ese sentido, el proyecto central, el proyecto macro de Cano, nos derivó en este proyecto y ha derivado dos proyectos más, uno de minificción, algunos de los compañeros de minificción nos acompañan hoy acá, que es igual, es cómo llevar la minificción a la tabla, con el mismo sistema de incluir, el género de la minificción, dentro del campo literario formativo, con estrategias innovadoras. Y un tercer proyecto que tiene que ver con el teatro, el cual en este momento se encuentra escrito en el Comité Central de Minificción, que también fue aprobado por el Comité Central, también hay universitarios de investigación, hay cinco o seis auxiliares, y el de teatro en este momento se presentó a las convocatorias que hay para este año. Esperamos que si se ha aprobado, con ese tendríamos ya, digamos que podríamos cerrar este gran ciclo de trabajo con la remuneración de Cano Literario. Y vamos a cerrar este ciclo porque estos ejercicios, cuando uno es docente, tienen que ser por células cloros. Esta investigación formativa, este modelo, esto que les estoy contando, nos ha llevado a cosas que ustedes ya hacemos, todos los que están acá lo conocen, la manipulación de textos, la presentación de cartillas de diseño metodológico, y el libro de literatura y escuela que es el resultado del primer ejercicio más, el que les comentaba que fue en el 2008, y que se cerró en el 2011, de este proyecto que se presenta hoy, va a salir una publicación también de un siglo, se llama en tiempos de la metáfora, en este momento está en construcción, si quien les habla puede ver si lo termina. También nos ha permitido...